Mi gente, pues muy buenos días, todavía seguimos en Mazatlán, es nuestro tercer día aquí en Mazatlán y creo que va a ser el mejor día, bueno pues de cuando llegamos todos desvelados, todos cansados del camión segundo día, pues sí, nos pusimos muy ebrios el día de ayer y el día de hoy creo que va a ser el mejor, vamos a hacer algo que pues teníamos ganas y ya lo teníamos pensado, mi mamá y todos nos vamos a pasar muy chido así que pues quédense a ver todo este video y vean nada más las hermosas vistas que tenemos por aquí, esto es el hotel ya compré mi vasito que dice Mazatlán y pues vamos a rellenarlo porque no vamos a andar secos ¿Ya están listos para la banda o qué Alejandro? Claro güey ¿Ya listos para la banda? Claro ¿Eso? ¿Tú no vieron? ¿Tú estás listos? Claro ¿Todos listos para la banda? Sí, estoy listo ¿Pero sí sabes bailar o no? No, pero no me la voy a ver ¿Y quién vas a bailar? Con nadie Con saber una mantarraya o un tiburón o algo para que baile mija Eso que les dije que íbamos a agarrar pues es la banda, mira por aquí hay un otro muchachón ¿Ya están listos para la banda o qué mijo? Ya no me faltan las bailadoras para ustedes Y a todos esos que nos dijeron que en Mazatlán estaba haciendo frío y sabe cuánto Pues la verdad es que no es cierto, estamos como de veintitantos grados o algo así Mira la gente anda bien a gusto, estamos quedando por aquí en un hotelcito por aquí Y también por ahí ya está la banda Pues también no es una banda, la banda del record o algo así Pero te escucha con madres esa bandita ¿Están listos para la banda o qué Amparo? Ya, ya, ya ¿Y el bailador? ¿Y dónde está el bailador? No, no tengo Bueno pues solo queda su parte de tú mijo ¿Está listo? También ya llegó mi mamá a la banda, mamá No, ella anda como niño con juguete nuevo Tomé, tomé, se mete al mar, se mete a la alberca ¿Y sabe cuánto? Pues eso vino, eso sí es cierto Y para entonarnos más pues nos tenemos que dar unos shotsitos de agua natural, ¿es agua natural? Aquí los muchachones ya están empezando a prender con suciositos de agua natural Dale a mi mamá Esa es mi mamá, es mi mamá Pura agua natural, ¿eh? La canción Pero la era de mi mamá, era la esa también salió igual que yo Bueno, yo salió igual que venga Pues ya se terminó la banda y también ya pues hay soldados caídos por acá Este sí anda prendido Pues ya se acabó eso, ahorita estamos aquí viendo si vamos a agarrar otra hora O otras dos horas pero sabe, yo ya tengo sueño Bueno, pues ya se acabó